Sí, así es, efectivamente esto se logra a través de distintas reuniones que se han ido generando con los distintos sectores, sobre todo el sector de la Cámara de Comercio, en donde constantemente estamos en contacto y también, bueno, escuchando a la comunidad cuáles son las necesidades o en qué podemos mejorar o ayudar, básicamente. En ese sentido, bueno, sí, se ha dispuesto que los autos puedan estacionar alrededor de la plaza, esto ya empieza a regir desde el día viernes a las 16 horas hasta las 24 horas y después sábado, domingo y feriados de 8 de la mañana a 24 horas. Es algo a tener en cuenta porque eso durante cualquier otro día que no esté habilitado ¿Puede significar una multa o que se les retire el auto a las personas? Sí, así es, efectivamente esto únicamente está previsto para los días que mencioné anteriormente, fuera de esos horarios y días, los vehículos que se encuentren estacionados alrededor de la plaza serán sancionados con multa e inclusive también con el atarredo del mismo, básicamente. Y el pedido llegaba por parte de los vecinos en común, ¿no? Pero ¿qué sucede con los comerciantes? ¿Ellos también pudieron dialogar con ustedes? Sí, la verdad que esto se dio a través de distintas reuniones que veníamos realizando con los sectores, con los vecinos, también conocemos la realidad de la ciudad, en donde ha incrementado notablemente el parque automotor de la misma y bueno, también la situación económica por la cual vienen atravesando los comerciantes, bueno, y un poco para poder ayudar y sumar un granito de arena desde el municipio, el intendente de la Ciudad de Resistencia, el señor Gustavo Martínez, así lo ha dispuesto, ¿no? Nos parece que es una medida que suma claramente tanto a los comerciantes para que el público en general pueda estacionarse, realizar sus compras y bueno, volver a generar ese círculo para que la gente pueda estacionarse básicamente y bueno, todos puedan tener una solución a su problema, ¿no? Básicamente. ¿Y esta medida va a regir por tiempo indefinido? Bueno, por el momento está vigente y esto está sujeto a estudio también, tiene que ver mucho con el día a día, cómo se va tomando, si se acepta, si es necesario tener que ampliar los días o no, esto ya lo iremos conversando con el correr de los días y de acuerdo a la aceptación que va teniendo, pero en principio tuvo muy buena aceptación porque más que nada esto facilita que los fines de semana los comerciantes puedan incrementar su venta básicamente.